Dando tumbos otra vez No se encontró el amanecer Recojo los casquillos Y por donde he venido Antes que todo empiece a ardear Me conocen todos y a la vez nadie Las niñas cuchichean si me ven por la calle Para alguna debía ser jodido olvidarme Con tantas bocas gritando mi nombre Borracho en un avión con destino a Buenos Aires Mezclando bebidas alcohólicas con relajantes Demonios con falda intentan tentarme Pero duermo cada noche con la reina del baile Mi ganga haciendo plata, la tuya se la fuma Estoy tan arriba que no tengo cobertura Con que me sonrías, te bajo la luna Si quieres mercancía, traigo la más pura Ey, mi plan no era ser tu ídolo Era no sentirme solo Ahuyentar el olor, dar cuatro gritos en los bolos Cagarme en Dios y no esperaba ni buscaba Todo lo que llegó Antes pillábamos un litro para tres Flipa, ahora mi caché tiene seis cifras Y con billetes de quinientos hago tiritas Pa' tapar las heridas de todos los que me tiran Quizá hay veces que me paso de frenada Y otras que si por mi fuera no saldría de la cama Por la jeta, por la cara Otra perla más para la colección de nada Mil heridas por el cuerpo me he curado No me verás arrastrame, lo he jurado Siguen llegando las cartas del juzgado Me tocaron malas cartas y las he juzgado Y ahora vienen a buscarme los errores del pasado Los platos que rompí tienen pagos atrasados Me ha acotado con la muerte despertado con el diablo Y ahora vienen a cobrarme lo acordado Suelto el humo Me abrocho la chaqueta y salgo al frío de Madrid Mami, voy a ser bueno, perdona Por todos los disgustos que te di Hoy miramos pa' atrás y nos reímos Te amo Y a pesar de todo lo malo que he hecho Saco pecho y toco el cielo con las manos tan lejos Pero te siento al lado Parece que valió la pena todo Y no sé Dónde ando metido Me encuentro perdido Ya no sé qué hacer No sé Tocado y hundido Drogado y bebido Hasta el amanecer No sé Dónde ando metido Me encuentro perdido Ya no sé qué hacer No sé Tocado y hundido Drogado y bebido Hasta el amanecer No sé No sé No sé No sé No sé Dándote un voz otra vez No sé Encontro el amanecer Encontro el amanecer No sé No sé No sé No sé Nos sé No sé No sé Gracias por ver el video